Hola que tal, bienvenidos a este espacio de noticias de GM Televisión. Como siempre es un gusto de verdad transmitirles las imágenes a través de ese espacio de televisión por internet, un espacio que hacen posible los colaboradores, tanto camarógrafos, editores, también reporteros que día a día buscan la información en este espacio de noticias. Y bueno, comentarles que estamos a escasos días ya de la noche buena, veinticuatro de diciembre, y transmitirles a ustedes lo que ha sucedido en esta semana de información que se ha generado en la región de la cuenca, en el país, y también en el estado de Oaxaca, el pasado dieciocho de diciembre iniciaron los procesos electorales en el país, donde los aspirantes a la presidencia de la república, Josefina Vázquez Mota, Ernesto Cordero, Andrés Manuel López Obrador, Enrique Peña Nieto, y también Josefina Vázquez Mota, ya lo habíamos comentado, inician esta carrera presidencial rumbo a un proceso electoral muy competido en el país. Comentarles también que en el estado de Oaxaca también los aspirantes a senadores también hacen lo propio, entre ellos Raúl Bolaños Cacho, José Soto Martínez, Alberto Esteba Salinas, Benjamín Robles Montoya, la diputada federal Juanita Cruz Cruz, y bueno, muchos más que durante los próximos días estarán dando pie de qué hablar en los próximos escenarios políticos. También comentarles que en la región de la cuenca, en el distrito electoral cero uno, con sede en Tucepec, hay varios precandidatos, por ejemplo, en el partido de acción nacional, María Larios Cano, también Ana Luz Azamar Palma, por el partido de la revolución democrática, por el PRD, se pronuncia el doctor Luis Fernando Canché Barajas, Isabel Cano, Lucía de Mora Moraco Morales, y también el doctor Romero Lainas, ambos regidores del ayuntamiento. Por otro lado, también déjeme comentarle que también se oye también a Nicolás Estrada Merino, Benjamín Robles Montoya, y también a Karina Barón, entre otros muchos más que en los próximos días estaremos hablando. Por parte del partido revolucionario institucional, había una lista de parte del Frente Liberal Oaxaqueño, que anunciaba a diez precandidatos del PRI para la diputación local por este distrito. Entre ellos, en la semana, se anunció por parte de Jaime Miranda Castillo que buscaría este escenario político en la región de la Cuenca de Polapán. Ya consolidados ya los precandidatos y rumbo a este proceso electoral, harán lo propio en lo que marca la ley electoral del IFE. Y bueno, en los próximos días, en este mismo espacio de noticias a través de los cortes informativos, daremos a conocer a través de nuestro compañero Raúl Otoniel e Iván Nava, todo lo que acontece de los precandidatos rumbo al proceso electoral dos mil doce. Esta es una breve introducción de lo que sucede, y bueno, en el ámbito nacional, comentarles las controversias que están dando de la serie de declaraciones entre ambos precandidatos a la presidencia de la república. Esto lo daremos a conocer en este espacio de noticias más adelante. Mientras tanto, haremos un recorrido de lo que pasó en la semana. Fíjense que en días anteriores, la diputada local, pues dio, la diputada local priista, rindió un informe de gobierno en la región de Tucepec, Delfín Aprieto, rindió su primer informe legislativo. Revisamos en el plan la transversalidad de los seques rectores. Están mencionados en este documento, en el cual no están implícito los pueblos indígenas, los derechos humanos, la sustentabilidad y la equidad de género. Respecto a este tema, es importante no solo enunciarlo, sino proponer y elaborar políticas que generen ingresos y también dignifiquen a las mujeres. Se contribuyó a los trabajos, vuelvo a repetir, del plan estatal de desarrollo, para que se estableciera la igualdad de oportunidades como un eje rector y como ejes transversales. Para la construcción de políticas públicas, la incorporación de la perspectiva de género, la igualdad entre mujeres y hombres, y la eliminación a cualquier discriminación por motivos de género. Se alinearon los programas sectoriales a estos objetivos, estrategias y líneas de acción en materia de igualdad. Se reforma el artículo 23B en relación a la sustracción de menores, el cual fue trabajo para su análisis y dictaminación en comisiones unidas, la administración de justicia y la identidad de género, con el propósito de salvaguardar el interés supremo de los niños y las niñas oaxaqueñas, relacionando con la sustracción de menores o incapaces, y por lo que ahora esta acción está considerada en Oaxaca como un delito grave. En el marco del primer informe de gobierno de Delfín Aprieto en la región de Tustepec, bueno, ahí mismo estuvo el presidente del Comité Ejecutivo Estatal del partido, David Pérez Magaña, quien a ser entrevistado por GM Televisión arremetió contra el gobierno de Gavino Cuen Montagudo y bueno, señaló que aún falta mucho por hacer por parte del gobierno actual. Bueno, de manera muy intensa, creo que fue un año muy importante de grandes lecciones, hoy hemos tenido el gran reto de demostrar ser una oposición con compromiso, una oposición con visión y no ser una oposición que busca solamente detener el desarrollo, sino creo que en la evaluación hemos logrado avances importantísimos en una ruta que nos ha estado consolidando como una de las mejores opciones de nuestro estado. Hoy tenemos ya el gran reto de este proceso que acaba de iniciar, donde tendremos la oportunidad de decidir qué rumbo queremos para nuestro país y en ese sentido, bueno, nosotros ya tenemos hoy afortunadamente un candidato de unidad, un candidato con una gran presencia, con gran visión, con una convicción y la experiencia que le dio de gobernar el Estado de México a nuestro amigo Enrique Peña Nieto, quien es nuestro candidato y que hoy, bueno, todas las encuestadoras lo están marcando como la posibilidad más factible para este país, más sin embargo hoy en el PRI, esas lecciones de las que te hablo, nos enseñan que tenemos que hacer un trabajo serio, responsable, que tenemos que entender que el triunfalismo puede ser el peor de los enemigos y que hoy que tenemos que tener mucho cuidado ante una oposición que ante el nulo crecimiento, pues bueno, va a caer en descalificaciones, va a caer en confrontaciones y a nosotros los pristas lo que nos interesa es el desarrollo sano de nuestro país. Un gobierno de muchas buenas intenciones y pocos resultados, un gobierno donde no ha podido consumar una relación con los municipios del Estado, con las diferentes regiones para poder generar ese desarrollo necesario en nuestra entidad. Tú ves aquí en la cuenca del Papaloapan hoy más desbaratadas que nunca las calles, hoy en el abandono obras que ya está a punto de terminarse, que lo más difícil ya se había hecho y que bueno que por caprichos o por actitudes negativas, hoy estamos viendo que no se pueden consolidar. Yo creo que hoy vemos la falta de presencia de la cuenca en este gobierno y la falta de compromiso de este gobierno con la cuenca, donde no vemos personajes que puedan participar, porque no en las decisiones que se tienen que ver para esta región, donde no vemos los proyectos necesarios para poder consolidar el desarrollo integral en una región tan próspera como es nuestro Tustepec y la cuenca del Papaloapan. Y bueno, es una evaluación que de manera personal lo hago de manera seria, respetuosa, pero que no veo, no veo los grandes proyectos que necesita la cuenca del Papaloapan. Y ya en el ámbito político regional, el regidor de Hacienda, Jorge Alan Janché Barajas, señaló que se ha cumplido hasta este momento la meta programada por la actual administración en materia de recaudación en el ayuntamiento de Tustepec. Tuvimos un presupuesto de egresos de arriba de 400 millones, obviamente capturamos más de 400 millones, o sea, rebasamos la meta. En este 2012 queremos rebasar aún la meta que ya nos pusimos, que es de 50 millones más. Ese es nuestro propósito. Hemos tenido una buena estrategia para poder hacer los cobros, tanto se puede hacer con donación de recargos como también hacer el pago del importe en parcialidades, para que la gente también no pague todo de golpe, porque al final le pegan en el bolsillo. No todos tenemos esa misma capacidad de solventar algunos pagos de impuestos. Aquí tratamos de hacer lo mejor, utilizar la mejor estrategia. Ya en enero o febrero vienen nuevamente los descuentos para las personas que se pusieron al corriente y obviamente las personas que el año, que en este año pagaron puntual, para el otro año van a tener un descuento adicional. En esta fecha de sembrina, fíjese que jóvenes se reúnen en un club de jóvenes denominado Más, hacen cada año un pollotón, esto para llevarle cena de Navidad a personas vulnerables, a personas que no tienen los recursos económicos para llevar una cena a su hogar. El tercer pollotón que se hace, el pollotón 2011, consiste en que todo lo que recolectamos los chavos del grupo más, en este día de hoy, 22 y 23 de diciembre, se va a comprar los pollos rostizados y se llevan a colonias el día 24 de diciembre, o sea, para la cena navideña. Hoy arrancamos con 40 chavos, 40, 45 chavos, ya sabes que uno siempre, uno que llega tarde, pero más o menos yo espero que como 80, 100 estén participando entre hoy y mañana en el evento y que se sumen todos los chavos que quieran con playera blanca, nos vamos a ver mañana a las 10 de la mañana ahí en Independencia, entre Aldama y Morelos, ahí vamos a estar. Hay una mesa, hay sonido para que se sumen a este proyecto. El primer año logramos 111, el segundo 156 y ahora queremos lograr lo que sería 200 pollos, es la meta esperada. Por eso, mandamos oficios a varias empresas y todo, para que den sus donativos, todo, ahí está la sede para que lleguen a dar su donativo, igual la autoridad municipal para que se moche, el DIM municipal para que también aporte y pues todos, todos hay que sumarnos a este proyecto. ¿Qué tan importante es la cartilla de servicio militar para los jóvenes que cumplen 18 años de edad en el país, o sea, en nuestro país, en México? Bueno, ante ello, el secretario municipal del ayuntamiento, Alejandro Vega Rosas, habla al respecto de esta responsabilidad y qué trámites deben de realizar los jóvenes hoy en día. Los requisitos son en realidad unas cosas muy sencillas, mira, es el acta de nacimiento original que esté actualizada y una copia, una copia de la CUR, cuatro fotografías para cartilla, blanca y negro, sin bigote, sin patilla, pelo corto, estilo militar, que no sea instantánea, esto es muy importante. Original y copia del comprobante de estudio del último grado cursado, original y copia de una identificación personal, puede ser la de la escuela en este caso, porque si no tiene todavía la de lector, copia del comprobante de domicilio, donde tenga código postal, puede ser un recibo de luz, de agua, de teléfono, credencial lector, los que ya cuenten con ella, y con eso nada más nosotros aquí le tramitamos su cartilla. Eso ahorita no está operando, no está operando, los jóvenes bien se dan de alta y sacan su cartilla sin ningún problema, no hay sorteos, absolutamente ningún costo, este es un servicio que dan los ayuntamientos, junto con la defensa nacional, no tiene ningún costo. También el ayuntamiento de Tucepec, el regidor de obras públicas, Fernando Huerta Cerecedo, habla de lo que han hecho en este año 2011, a través de la administración pública municipal, cuántas obras y cuántas obras han quedado pendientes rumbo al próximo escenario, que sería el próximo año 2012. Todavía terminando algunas obras de la segunda etapa, tenemos que tener al 100% casi, ahorita ya para finalizar esto, para más tardar el 24 o 25 de diciembre, vamos a arrancar una obra muy importante también ahorita el próximo lunes, que es ya inauguramos dos calles de la parte de la calzada tecnológico, pero vamos a terminar la pavimentación desde lo que es de la calzada del TEC hacia donde está la colonia Enfonavit Costa Verde, porque todas estas calles estaban hechas de asfalto y ahorita lo vamos a hacer de concreto hidráulico para beneficio de las colonias que hay por ahí, comunidades y la misma escuela de tecnológico. Estamos finalizando este año con muchas obras, sabemos que no alcanza el recurso a veces para poder cubrir con todas las necesidades de las colonias y las comunidades, pero este año estamos gestionando muy fuertemente para que el próximo año estemos haciendo el doble de obras que este año, esperamos que el gobierno del estado nos apoye, ya que este año fue muy, muy este, muy pobre, muy escuato el apoyo, esperemos que este año sí el gobierno del estado verdaderamente le entre con fuerza al gobierno municipal para poder darle más apoyos a las colonias en obra. Durante la semana también la organización social que se había quedado muy callada en los últimos meses, la organización social, la ADIC al mando de César Ramírez, bueno, realizó un plantón manifestación en frente de tránsito de las oficinas de tránsito del estado, eso en protesta porque les habían detenido una unidad de algunos agremiados de su organización, bueno, esto se tornó un poco violento y a la hora de estar en frente a las oficinas de tránsito del estado hubo empujones y buenos gritos que al final de cuentas, esto fue lo que dijeron a las cámaras de GM Televisión. Ellos solicitan, concretamente es la detención de una motocicleta que no traía placas y el conductor no traía licencia, entonces las estaban quejando sobre el exceso del cobro por parte de las grúas, ya checamos y no es el cobro excesivo, es lo que marca la tarifa que está ahí, entonces pues su queja la tomamos como tal y en el manejo de esta situación pues tendremos algunas inconformidades, pero pues estamos cumpliendo. La conclusión fue en el caso de que se cobre lo que marca la tarifa de la motocicleta y lo aceptaron con lo que quedó, desde luego que le estaban cobrando más, sin embargo aquí nosotros tenemos que actuar en este caso concreto en la concesión del gruero que estaba excedido en el cobro y pues tienen que aceptarlo porque si no también tienen sanción o hasta cancelación de permiso para efectuar arrastre y rescates. Y ya en el marco de las fiestas decembrinas donde cientos, miles de personas arriban a la ciudad de Tucepec, una de las ciudades más importantes del estado de Oaxaca, bueno arriban a visitar a sus amigos, familiares, amistades. En ese marco, el delegado de tránsito del estado, Benjamín Roque, pues habla que realizan un operativo decembrino, esto con la finalidad de agilizar el tráfico vehicular en el centro de la ciudad. Te comento, tenemos un problema en el estado de Oaxaca, el problema es de que muchos vehículos circulan sin placas y no cuentan con un registro, ¿no? Desgraciadamente algunos o muchos ilícitos se cometen a bordo de unidades que no hay manera de localizarlas, que no tienen ninguna placa, ¿no? En este sentido, se aplica el operativo. El primer requisito es que se regularice, si le falta licencia, bueno, que tramite su licencia también, estamos a identificar a los conductores también, no por otra situación, sino como medida de seguridad para ellos también, mucha gente conduce sin licencia y recordemos que el reglamento restringe esta acción, que se sanciona con la detención del vehículo. Nos acreditan la propiedad del vehículo, checamos en la base de datos que no sea un vehículo que cuente con reporte de robo. Comentarles que a través del gobierno del estado de Gavino Cuen Montagudo han implementado un programa para apoyar a las personas con capacidades diferentes, esto es para beneficiar económicamente a cientos de personas que están en esas condiciones. En la región de la cuenca, Leopoldo Sánchez Saudelo, encargado del programa, señaló que hasta el momento han entregado más de cincuenta por ciento. También comentarles a ustedes que están viendo este espacio de televisión, que el coordinador del módulo de desarrollo sustentable, Fernando Guerra López, anunció que en la región de la cuenca se instalará un módulo para todas aquellas personas que deseen acudir y también recibir los beneficios que entrega el gobierno del estado. Hemos cubierto los catorce municipios de Tucepec, empezamos desde el domingo con San José Independencia, posteriormente Usila, hasta concluir precisamente este domingo con Ayotzintepec. Entonces se puede decir que cubrimos el ochenta por ciento, casi el noventa de todo el municipio, ¿me entiendes? Estamos hablando de personas beneficiadas. Estamos hablando de Tucepec, alrededor de seiscientas personas beneficiadas con corte a octubre, te aclaro con corte a octubre. Falta que se considere noviembre y diciembre, porque todavía estamos recibiendo solicitudes para la ampliación que fue para ciegos totales y sordos mudos totales. El gobierno del estado está muy interesado en que este programa pues llegue a más personas, por eso es que se prolongó un poquito más. Adicionalmente a los beneficios que da de por sí tener una un monedero electrónico que van a recibir su depósito bimestral de mil pesos y un acumulado a la fecha de tres mil que le están ya cobrando esta persona. Tienen beneficios de de atención médica, tiene ese seguro, este gastos funerarios, servicios de de gastos funerarios de alrededor de siete mil quinientos pesos, cinco mil pesos para gastos de hospitalización, un seguro de vida por muerte accidental de cincuenta mil pesos para el discapacitado, entre otras cosas y una serie de cerca de doscientas cadenas de tiendas que están recibiendo la tarjeta bienestar que les permiten tener descuentos adicionales. La tienda más grande, una tienda comercial aquí de renombre, que da un diez por ciento de descuento sobre ese monedero. Eso es lo más relevante de la tarjeta bienestar. Comentarles que el deporte es importante también en GM Televisión y por ello el equipo de GM Televisión acudió al Rancho Las Praderas, donde se organizó un torneo de motocross, donde el municipio de Tustepec, a través de Raúl Dorán Niño, a quien habla también de estas cámaras, comenta que se obtuvo el segundo lugar en participación. Obtuvimos el segundo lugar para Tustepec, Oaxaca, en la categoría de veteranos, en el primer hit. Hubo bastante público las condiciones de la pista ayer con la lluvia que cayó de seis de la tarde a nueve, diez de la noche. Nos cambió completamente el panorama para correr, ya que la pista estaba bastante lodosa y es un lodo muy chicloso. Bueno, competí con el primer lugar que se llevó Moroleón, Guanajuato y Cozamaloapan, que quedó en tercer lugar también. Cinco competidores en mi categoría. Cozamaloapan, Moroleón, Guanajuato, este, su servidor de Tustepec y otro de Jalapa. En este mismo escenario, quien otorgó y entregó los reconocimientos y premiación a los primeros, segundo y tercer lugar, fue el presidente municipal, José Manuel Barrera Mojica, quien adelantó que en Tustepec se construirá en este lugar una pista de motocross para los próximos días. Bueno, es la primera carrera pre-navideña, se instaló esta pista, acaba de arreglarse apenas, es la primera carrera que hay acá y pues se invita a los jóvenes que quieran practicar un deporte sano, sí, tiene sus riesgos como en todos, pero es una invitación abierta para todos y pueden venir aquí a practicar, habrá quien los capacite quien los entrene, porque de no hacerlo así de manera, de hacerlo de manera empírica pues tiene sus riesgos, hay que, se va a prestar este servicio con la intervención de los señores que vienen encabezando esta, esto más que una competencia fue una exhibición en varias categorías y pues a mí en lo personal me pareció muy emocionante como muestran a través de un vehículo la habilidad para manejarlos. ¡Gracias! Bueno, y también en la semana a partir del dieciocho de diciembre recordemos en un desayuno la precandidata del Partido de Acción Nacional por el Instituto Electoral 01, María Larioscano, anunció que contendería este proceso electoral para la Diputación Federal por su partido el Blanque Azul. En este desayuno, bueno, estuvieron presentes pues personales del Partido de Acción Nacional, entre ellos Fernando Guerra López, Fernando Huerta Cerecedo y la presidenta del Comité Electivo Municipal del Partido de Acción Nacional quien acudió como invitada, pues ella Carmen Virgen acudió como invitada para estar presentes en este destape, respaldo podríamos decirle, de María Larioscano. Escuchemos qué es lo que dice María Larioscano en esta entrevista. Desde luego que creo en las instituciones, nunca dejaré de creer en ellas. Yo creo que Acción Nacional ha fortalecido con su credibilidad a las instituciones y los consejeros que sean, tendrán que trabajar de manera no tengo miedo, no le tengo miedo a que un voto no vaya a ser sufragado por la gente, no le tengo miedo a nada. Yo creo en la gente que llegó al IFE, creo que deben hacer de manera limpia su trabajo y creo que vamos a hacer una excelente jornada primero en el seno interno de Acción Nacional con la membresía y después nos iremos a la institucional. Yo creo que hay muchos temas importantes, educación, salud, todo eso es importante. Dos vertientes debe tener un diputado federal. Una, ser un excelente legislador y créeme que soy mujer de batalla. Y segunda, es ser una excelente gestora. Y también lo tengo, entonces yo creo que se complementan las dos acciones importantes. La mejor de las consideraciones, yo creo que son excelentes mujeres y creo que tienen el derecho a participar, pero esta la gano yo. Quien también hace campaña en el Distrito Electoral 01 es la contadora pública Analuza Samar Palma, también por el Partido Acción Nacional, quien ha recorrido los diversos municipios del Distrito Electoral casa por casa y también comenta que ha iniciado con más de 70 miembros adherentes y activos de este partido rumbo a este escenario político. Escuchemos parte de su trayectoria, de lo que ha hecho Analuza Samar Palma. Bueno, informarle a la ciudadanía, informarle a los panistas, el trabajo de la diputada Josefina Vázquez Mota, de todas las comunidades que hemos recorrido, llevar el informe precisamente de ella y pues también dar a conocer mi aspiración y el motivo por el cual yo aspiro a la Diputación Federal del Distrito 1. Principalmente el de servir, el de servir a los panistas, el de servir a los tuxepecanos. Soy una mujer de trabajo, una mujer comprometida y principalmente quiero servir a Tuxepec, a toda la ciudadanía, pues para que prospere, tengamos el crecimiento económico y la paz que tanto necesitamos. Quien también está haciendo actividad política para el Senado de la República por Oaxaca es el contador público José Soto Martínez, quien está haciendo campaña por el Movimiento Ciudadano Morena. El avalado por Andrés Manuel López Obrador está haciendo actividades y en el municipio de Tuxepec dio declaraciones de su actividad política. Ya puedo decirles que soy precandidato al Senado de la República y que vamos a trabajar. Tenemos ya gente trabajando en todo el estado, tenemos gente que está recorriendo todas las ciudades y posteriormente pues iré yo también a todos los lugares, ahora ya no solo a las cabeceras distritales, vamos a ir a todas las ciudades para estar con los de Morena y estar también con los del Movimiento Ciudadano, los del PRD y los del PT y todos aquellos que quieran integrarse a este gran movimiento que Andrés Manuel ha estado diseñando este programa para que haya un cambio verdadero en México y en eso estamos hasta hoy. Hoy iniciamos nuevamente ese gran recorrido que vamos a hacer. Por la Diputación Federal del Distrito Electoral 01, también quien levanta la mano en esta izquierda oaxaqueña es Karina Barón. Recordemos que días anteriores, días apenas, había anunciado su retirada del Partido Revolucionario Institucional y ahora se coloca como una de las aspirantes a la Diputación Federal por este Distrito Electoral 01. Escuchemos qué es lo que dice Karina Barón en el municipio de Tuxepec. Yo sí conozco las necesidades de la gente a diferencia de muchos. Y tengo el suficiente valor y la inteligencia para ir a defenderlo en un debate de altura al Congreso de la Unión. Porque se necesitan debates de alturas, se necesitan debates de gente preparada. No se necesitan debates que puedan de alguna manera demeritar las acciones. Porque tienes que subir, vas a un Congreso Federal, vas a subir a defender al podio las necesidades y las carencias de tus regiones. Tienes que estar preparado. Entonces, creo que reúno esas características. Lo único que quiero es la simpatía de la gente. Que me conozcan, muchos no me conocen. Que me conozcan de forma personal. Soy joven, que le den oportunidad a los jóvenes. Me salí y renuncié al Partido Revolucionario Institucional porque nunca me dieron la oportunidad de contender porque siempre tenía yo que estar haciendo campañas para que ganara otro. Y eso no es correcto. A los jóvenes nos tienen que dar la oportunidad. Traemos ideas los jóvenes, traemos talento y traemos muchas ganas de ayudar. En el caso mío, soy mujer también y creo que también eso es importante. Que las mujeres participemos, que nos dejen desenvolvernos, pero sobre todo que estamos preparadas. Somos mujeres preparadas, preparadas para ir a representar dignamente a esta región en el Congreso Federal. Otra de las precandidatas en este escenario político en la región de La Cuenca, en el Instituto Electoral 01, es la comunicadora y periodista Isabel Cano, quien ha mencionado que inicia su precampaña rumbo a este escenario político. Y para ella, como lo comentan, es importante ya que ha tenido varios años de respaldo del Partido de la Revolución Democrática. Escuchemos qué es lo que dice Isabel Cano. México necesita de las mujeres y necesita de leyes justas y con sentido de género. Cada vez sabemos, y esto lo sabemos desde que iniciamos esa sociedad como una familia, debido a que las mujeres somos más sensibles para conocer la problemática del país y poder llevar leyes enfocadas con sentido de género, donde la sociedad es primordial y la familia. Entonces yo sí tengo un proyecto bien definido y es con idea de género y sobre todo que podamos llevar leyes justas para los sectores vulnerables. Las madres solteras, las amas de casa, los estudiantes, las personas con discapacidad. Hay muchísima gente que necesita de leyes y que haya reformas, entonces yo estoy preparando estas para poder ofrecerle a la ciudadanía. En su momento, si mi partido decide que yo sea nominada como candidata, voy a trabajar en ese sentido. Lo que yo les voy a ofrecer a las personas va a ser proyectos claros, bien definidos y sobre todo trabajo. Porque yo como periodista tengo la experiencia de que tenemos que llevar la voz de esas personas, de los sectores vulnerables al Congreso Federal. Quien también busca este escenario político de la precandidatura a la Diputación Federal es el doctor Luis Fernando Canché Barajas, quien en entrevista con GM Televisión habla de su trabajo, proyectos y también lo que va a realizar en caso de llegar a la curul en la Cámara de Diputados. En este escenario político mi participación radica en aportar y abonar a la izquierda una propuesta nueva para que la gente tenga entendido de que en la izquierda se encuentra la pluralidad en la integración de las propuestas. Con esto quiero decir que hay jóvenes integrados que en el PRD, de ser expectantes los jóvenes, pasan a ser protagonistas y ese es mi papel en esta contienda. Y mi atribución pues viene desde hace muchos años, solamente estoy cumpliendo con el requisito que debe demostrar un buen militante en su partido, de no rehuir a los compromisos que su partido le encomienda y en ese sentido estamos para posicionar al partido para que los periodistas sientan que en el PRD están incluidas todas las diferentes ideologías que se cuecen en la sociedad y también para poner el dedo en la llaga en los temas más importantes y álgidos que tienen su resolución a través del puesto que estamos tratando de obtener que es la Diputación Federal. Nuestra principal atribución en esta campaña va a ser el de las ideas que es donde sentimos que somos fuertes en las propuestas y en las ideas. Vamos a hacer una campaña modesta, arrancaremos, ya arrancamos desde febrero. A nuestra gente, si ustedes nos lo permiten a través de este medio, estaremos comunicando dónde vamos a estar conviviendo y dónde vamos a estar intercambiando ideas para que tengamos los mejores resultados en esta campaña. Y que sean agradecidos con la militancia del PRD, con la ciudadanía en los temas más importantes que son de alimentación y de salud. En el caso de nosotros es la salud el tema que más dominamos. Otro de los precandidatos a la presidencia es López Obrador, quien en este sentido de la recomendación del IFE señaló que emitiría una carta a los magistrados para que le explicaran realmente lo que pasaba al interior de esta disposición de acatar lo bueno López Obrador señala al final de esta conversación que de ser así pues acatará las disposiciones del IFE en este proceso electoral. López Obrador López Obrador Al nombre de todo el equipo que hace posible este espacio de noticias de GM Televisión les agradecemos su preferencia, que durante un año no estuvieron en su hogar a través de las redes sociales de Twitter y del Facebook, somos GM Televisión y también sus visitas tan importantes en nuestro portal www.gmtelevisión.tv la información más completa generada en televisión en la región de La Cuenca. Nos vamos no sin antes agradecerles a todos ustedes y desearles una feliz Navidad y que la pase bien en compañía de su familia. Tenemos una cita en los próximos días en los cortes informativos, todos los días con nuestro compañero Raúl Otoniel y con nuestro compañero productor Iván Nava. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.